Hola, Oni carnales de Anime Woman, ¿cómo están? Y bueno, este es el resumen de todo lo que veremos en la película de las quintillizas. Gotobu no Hanayome o como carajos quieras llamarle. Yo soy Goedi y bienvenido a Anime Woman. Bueno, comenzamos conociendo un poco más del pasado de las quintillizas. Juntas como siempre se topan con... ¿Maradona? Yo quería jugar futbolín con nosotros. Maradona es argentino, pendejo. Ah, lo siento. Ellas terminan de jugar fútbol, ahora quieren comprarle un regalo a su madre. Pero la pendeja de Yotsuba perdió el dinero. Y terminan regalándole unas flores que se encontraron en el campo. Mientras su madre se encuentra en una cita con el señor Nakano. Ellas se encuentran en el viaje escolar a Kyoto. Yotsuba se pierde y se encuentra con Futaro. Pasan la tarde juntos hasta que llega la noche. Perdidos y sin dinero deciden esperar a que alguien los encuentre. Es donde ambos se hacen una promesa. Ellos están pasando por una mala situación económica. Nivel Latinoamérica. Es donde dicen que estudiarán, sacando las mejores calificaciones. Conseguirán un trabajo y sacarán a sus familias adelante. Ellos quieren ser especiales y necesarios para todos. Dos momentos después los encuentran. Cada quien continúa con su excursión. Al día siguiente, mi chica se hace pasar por Yotsuba. Ella los reconoce y desde ese momento Yotsuba quiere ser diferente a los demás. Es por eso que empieza a usar su listón. Pero su madre le dice que no importa lo que haga. Todas ellas son especiales y deben de permanecer unidas. Tiempo después, la madre muere. Y el señor Nakano se hará cargo de ellas, dándole su apellido. Pasan los años, estas mocosas crecieron y ahora están en la secundaria. A Yotsuba se le metió en la cabeza de que deben de separarse. Y sigue con la idea de ser mejor que las demás. Y tal parece que lo va a lograr. Ya que en toda la secundaria sacó buenas calificaciones y siempre destacaba más que las demás. Hasta que llega la preparatoria y todo valió madres. Ella reprueba y la expulsan. El señor Nakano soluciona este problema trasladándola a otra preparatoria. Pero sus hermanas, siguiendo la enseñanza que les dejó su madre de nunca separarse. Dicen que hicieron trampa en los exámenes. Y de esta forma las quintillizas son trasladadas a otra preparatoria. Yotsuba comprende que todo este tiempo estuvo equivocada. Y que le debe demasiado a sus hermanas. Es donde se encuentra con Futaro. Ella lo reconoce pero no le dice quién es. Tenía vergüenza porque no cumplió la promesa. Mientras que Futaro sí lo hizo. Siendo el mejor alumno de todos. Ella piensa que con el pasar del tiempo estudiando juntos se lo podrá decir. Pero se da cuenta que Miku y Ishika están enamoradas de él. Peor aún Futaro sí la recuerda pero obviamente no la reconoce. Pero Yotsuba ya no quiere ser especial. Después de todo lo que sucedió y todo lo que sus hermanas hicieron por ella. Es que decide borrar ese recuerdo que tenía con Futaro. Y le pide a Itsuki que se haga pasar por rehena. Desde ese día ella no haría nada. Y solamente apoyaría a sus hermanas quienes se están enamorando de Futaro. Pero qué hay de ella, está enamorada de él. Sí, ella desde siempre estaba enamorada de Futaro. Ok, volvamos a la actualidad. Y las quintillizas están siendo desalojadas por morosas y bullangueros. Bueno, no, pero sí, las están botando. Y tuvieron que volver a su antiguo departamento. Mientras que Futaro se había ido a la playa con su hermanita. Este dice que extraña a las quintillizas. Pasan los días y Reija le cuenta todo a las hermanas. Y Futaro extrañamente las invita a la piscina. Obviamente estas loquillas aceptan. Y sí, amigo, escenas suculentas en la piscina. Advertencia, no me responsabilizo de que seas antojado. Y bañate, por favor. Itsuki quiere que las cosas estén tranquilas entre sus hermanas y Futaro. Pero al final no lo logra. Estas bajan en tobogán y lo hacen por pares. Y a Itsuki le toca con Futaro. Y esta loquilla sin querer le agarra fuerte la mano a Futaro hasta dejarle marca. Ok, ¿por qué Futaro está cada vez más cercano a las quintillizas? Resulta que está leyendo una guía del amor. Y sí, se podría decir que siente atracción hacia las hermanas. Pasan los días. Nino está cada vez más intensa hasta el punto de molestar a Futaro. Llega el aniversario de la madre de las quintillizas. O sea, un año más de muerta. Todas le rezan y le llevan flores. Ichika dice que se va y abandonará la preparatoria. Ya que se quiere dedicar de lleno a la actuación. Sus hermanas al principio tratan de convencerla de que se gradúen juntas. Pero al final comprenden que es su decisión y ellas lo respetan. Pero Futaro no. No permitirá que una de sus mujeres no se gradúe. Paren todo esto. Me llevaría a Ichika. ¿Pero tú quién carajos eres? Yo soy Batman. ¿Qué? No, nada. Mira, tú eres el representante, ¿verdad? Yo contrataré a Ichika para que actúe como mi estudiante. Oye, recuerda incluir a Senasache. Toma tu paga, buen hombre. ¿Qué? Esto no alcanza, pindejo. Ichika, ¿me prestas dinero para pagarte? Ya cuando me case con una de ustedes te lo devuelvo. ¿Qué? De esa forma Ichika acepta graduarse junto con las demás. Y seguirá estudiando mientras actúa. ¿Pero por qué Futaro hace todo esto? Él quiere que todas disfruten de su juventud. Bueno, estamos a pocos días del festival escolar. Y en cierta reunión deciden sobre los puestos de comida. Al principio, por petición de Miko, se haría panqueques. Pero después, se arman los madrazos. Ya que los chicos quieren takoyaki. Al final, se harán los dos platos. Pero será una competencia. Takoyaki versus panqueques. Nino versus Miko. Los resultados de los exámenes pre-universitarios fueron dados. Futaro, como siempre, sacó una buena calificación. Una A. A las demás hermanas también les fue medianamente bien. A excepción de Itsuki. Ella sacó D. Sí, sigue siendo pendeja. Pero como quiere ser maestra, sus calificaciones tienen que mejorar. Pero Futaro está ocupado, así que no puede decírselo. Mientras, Nino está emputada porque considera que su padre no las toma en cuenta. Algo que no es cierto. Al final lo invita al festival, pero ella piensa que él no irá. Miko tiene una cita con Futaro, donde se van al acuario. Ella quiere decirle que no irá a la universidad, ya que estudiará cocina. Al final de la cita se lo dice, y Futaro lo acepta. Aunque todo el tiempo que estuve enseñándoles estaría yendo al carajo. Pero bueno, Miko le dice que es muy especial para ella. Ok, llegó el festival escolar. Nino lo apertura cantando. Miko está cocinando panqueques. Yotsuba está inspeccionando las distintas actividades. Futaro está ayudando a los alumnos con sus trabajos. El agordis es la que más está sufriendo. Ya que tiene que estudiar para los exámenes universitarios. Recuerden que es un poco pendeja. Lo peor es que no puede comer. Y eso la atormenta demasiado. Futaro y Otsuba son los que más tareas tienen. Pero al fin terminó el primer día del festival. Es donde Futaro reúne a las quintillizas. Y les dice que las quiere a todas. ¿Será este el comienzo del rey del aren? Nope, nope, no. Él les dice que las quiere. Y pensaba seguir así con ellas. Pero no es lo correcto. Recuerden que todas estas loquillas están disputándose por ver quién se quedará con Futaro. Sobre todo Nino, Miku. Y chicas siguen el juego pero es la que tiene menos posibilidades. Él decidirá al final del festival con quién se quedará. Próximo resumen cuando este video llegue a los 50.000 me gustas. Bueno, no. Suscríbete. Al siguiente día, malas noticias para las quintillizas. Su presa está a punto de ser devorada por su mejor amiga. Futaro se encuentra con su amiga de la infancia. Y dan un pequeño paseo por el festival. Al final Futaro deja las cosas en claro. Las quintillizas son más importantes para él que su amiga de la infancia. Ok, ahora vamos con las perspectivas de cada una de las quintillizas y de Futaro. Empecemos con Ichika. Quien al final de una grabación Futaro le dice que quiere verla. Hmm. Ambos se encuentran y pasan el rato. Es donde ayudan a un mocoso perdido. Siguen paseando y ya cuando se despiden Ichika le pregunta a quién eligió. Futaro le dice que no escogerá ninguna. Esta recibe una llamada. Una de sus hermanas se ha desmayado. Llega al hospital. Otra vez se encuentra con Futaro quien estaba acompañado de Nino. La hermana desmayada está bien. Nino se despide Futaro y Ichika. Otra vez salen a caminar. Esta le dice porque le gusta Futaro. Y para descubrir a quién elegirá le dice que vaya a comprar una bebida. Futaro se demora un chingo y al final no escoge ninguna bebida. Ichika se había dormido. Futaro se queda viendo sus labios. Ella aprovecha el bug y lo besa. Esta tipa nunca cambia y le dice que este fue su primer beso. ¿Eso te hizo feliz? ¿Me escogerás a mí? Y nuestro prota solamente se sonroja. Al final Ichika menciona que sus sentimientos por Futaro no desaparecerán por un tiempo. Bueno, ahora pasemos con Nino. Ella se encuentra con Futaro. Está muy molesta porque su padre no fue al festival. Por más que le haya enviado una invitación. Pero en realidad sí fue. Solamente que su forma de cuidar a sus hijas es un tanto distante. Es donde llega una tipa con unas grabaciones. De esta forma se dan cuenta que el señor Nakano sí asistió al festival. Es donde Nino le pide a Futaro que la lleve al hospital. Donde trabaja su padre. Estos se encuentran. Nino prepara panqueques. Ella en el pasado quería que su padre la lleve a comer panqueques. Pero él no quería. Es donde vemos por qué no quería hacerlo. Resulta que la madre de las quintillizas quería prepararle panqueques a sus hijas cuando salga del hospital. Pero al final terminó muriendo. Él demuestra que sí le importa a sus hijas. Comen juntos los panqueques. Y ya cuando se estaban despidiendo. Lo típico de cualquier comedia romántica. El tropiezo fortuito. Futaro y Nino están a punto de besarse. Pero el señor Nakano no se los permite. A esta loquilla le vale madre. Si cuando se voltea el padre. Le da semejante beso a Futaro. El trencito ha vuelto a avanzar. Ok. Ahora pasemos con Miko. Quien con ayuda de Futaro busca hacer que se reconcilien los chicos y las chicas. Quienes estaban en guerra por ver quién vendía más. Es donde ve a los representantes de ambos grupos pelearse. Y Miko ya no soporta estar más tiempo callada. Ahora sí se valió mérdicos de su puta madre. Ella les dice todo lo que le molesta de esta disputa entre estos dos grupos. Al final se reconcilian. Y como Miko ya estaba encendida. Se avienta encima de Futaro. Esta le empieza a agarrar la tula. Ya sé que no me elegirás perro. Pero de aquí no saldrás virgen. Bueno no. Esta lo besa. Diciéndole que ya no se contendrá y dejará de ser tímida. Ok. Ahora pasemos con Gotsuba. Ella es la más atareada de todos. Ya que se había comprometido en distintas actividades. Desde actuación hasta ayudar al mismo Futaro con sus trabajos. Ella trabaja, sigue trabajando y vuelve a trabajar. Hasta que se encuentra con la amiga de Futaro. Esta inmediatamente la reconoce y le dice que Futaro nunca la ha olvidado. Y siempre hablaba de ella. Momento después. Gotsuba se desmaya. Ella era la hermana desmayada. Esta se despierta preocupada por las distintas tareas que dejó de hacer. Es donde Nino le dice que el segundo día del festival ya había acabado. Pero que todo está bajo control. Ya que todas las personas a las que ella había ayudado le devolvieron el favor. Y continuaron con sus trabajos. Ella se disculpa con todos. Pero todos son re buena onda y le dicen que no hay pedo. También se disculpa con Futaro. Y este le dice que se encargará del día 3 del festival. Ahora estamos en el tercer día del festival. Futaro está extremadamente cansado. Yotsuba recuerda lo que le dijo la amiga de Futaro. Y le agradece por haber cumplido su promesa. Pero ella no pudo cumplirla. Él le dice que no importa. El presente es más importante que el pasado. Ella se acerca y le da un beso. Diciéndole que dejará el pasado atrás. Futaro atordido no entiende qué carajos acaba de pasar. Yotsuba se esconde y empieza a llorar por aquellos recuerdos tan bonitos que tenía con Futaro. Pero sale y muestra aquella sonrisa que nos ilumina todos los días. Tim Yotsuba hijos de su fruta madre. Ok, no. Bueno, ahora pasemos con la gordis. Ytsuki. Ella fue la que la tuvo más difícil. Si bien Yotsuba fue la que trabajó más. Ella se enfrentó a distintos problemas familiares. Vamos directo al grano. Él es Modou. Un hijo de fruta. Él fue el maestro de Rena. Momento después se hizo su esposo. Y sí, es el verdadero padre de las Quintillizas. El muy cabrón al enterarse de que Rena tendrá Quintillizas. Se escapa. Y aquí lo tenemos. Según él quiere que lo perdonen y asumir el rol como padre. El hijo de fruta en vez de ayudar a sus hijas. Le dice a Yotsuki que ser maestra no es su vocación. Ella solamente quiere ser como su madre. Y eso no es aceptable. Y le dice que debe de dejar su sueño de ser maestra. Yotsuki empieza a cuestionarse por qué todo el mundo le dice lo mismo. Es donde llega Futaro y le dice que cumpla sus sueños. Si ella quiere ser como su madre, que lo sea. Ella lo comprende y le dice que le enseña para pasar las pruebas. Al día siguiente confronta a este hijo de fruta. Este le vuelve a decir las mismas pendejadas. Y le dice que hace todo esto porque es su padre. Todos empiezan a reír y aparece el señor Nakano. Pone su enorme miembro en la mesa y la parte. Este le dice que nunca se atreva a hablar de Rena. Él no sabe absolutamente nada. Y que gracias a sus equivocaciones, él y sus hijas ahora están unidos. Este desgraciado le saca en cara que Yotsuki vino a pedirle ayuda. Pero no fue así, ella no es Yotsuki, es Miku. Si no es capaz de reconocer a sus hijas, no tiene sentido. Yotsuki le dice que quiere ser como su madre porque ella se sacó la mierda para sacar adelante a sus hijas. Y él no tiene ningún derecho a criticarla. El señor Nakano la respalda y este tipo en vez de darse cuenta de todas las pendejadas que acaba de hacer. Se va totalmente enojado el muy cabrón. Yotsuki le da las gracias a Futaro por ayudarla. Y otra vez, el tropiezo fortuito. Pero no se besan. Eso sí, ella le dice que es su ideal. Pero después dice que es pendeje que no le haga caso, que olvide todo lo que le dijo. Bueno, el momento ha llegado. ¿A quién carajo se elegirá Futaro? Las quintillizas se alegran por ser hermanas. Cada una de ellas es especial a su manera. Y pase lo que pase, ellas siempre estarán juntas. Cada una se va a su respectivo salón. Y Futaro entrará en el salón de quien eligió. Pero antes, su perspectiva. La verdad que no es mucho. Este conversando con sus amigos llega a la conclusión de que pase lo que pase, él conservará la amistad con las demás. Ok, llegó el momento de que Futaro decida a quién escogerá. Él escogió a Yotsuba. Pero ella lo rechaza. ¿Qué? Sí, así es. Lo rechaza. El tipo tenía cinco opciones. Y la que escoge, termina rechazándolo. Nuestro compañero caído sale del cuarto y busca consuelo en Miku. Y de esa forma, termina quedándose con Miku. No seas tan crédulo, McFly. Bueno, no. Ella lo rechaza porque quiere que escoja a otra de sus hermanas. Al final termina escapándose. Él alcanza y le dice que quiere ser feliz con ella. Porque ella lo ayudó muchas veces y lo hizo desinteresadamente. Todo este tiempo, si no fuera por ella, él no hubiera podido enseñarle a las demás. Y le pregunta qué es lo que siente por él. Yotsuba no puede ocultarlo. Y le dice que lo ama. Pero primero tiene que contar con la aprobación de sus hermanos. Al siguiente día las busca. Fue difícil, pero terminan aceptándolo. Desde la revienta pelotas de Nino, quien dejó en claro que estará al acecho para quitarle a Futaro. Miko quien, pues, se volvió loca. Como dice el dicho, si pierdes, reemplaza al ganador. O algo así. La pendeja esta como perdió, ahora dice que será Yotsuba para estar con Futaro. Al final le dice que está bromeando y le da su aprobación. A medias, pero se la da. Y Tsuki felicita a Futaro. Por lo tanto, también lo aprueba. Ichika también. Es más, ayuda a Futaro con su relación con su hermana. Ella le dice que le diga a Yotsuba que la ama. Eso es lo que hace falta. Sí, el pendejo este se quería declarar sin decir que la ama. Bueno, tampoco no le dejaron hacerlo. Ok, el problema de las hermanas fue solucionado. Es donde Futaro y Yotsuba tienen su primera cita. Primero van a comer y Futaro paga con cupones. Vaya que iniciamos bien. Demasiado bien. Agreguemosle que las demás hermanas los están espiando. Es donde nuestros tórtolos se van a los columbios. Futaro casi se parte su madre, pero le pide matrimonio a Yotsuba. Te amo, cásate conmigo. Dos mil años más tarde. Mierda, ¿por qué no me responde? ¿Será que me volverá a rechazar? Debí escoger a Miku. Al fin y al cabo son iguales. Yotsuba acepta, diciéndole que cuando era niña soñaba con ser una novia. Bueno, llega la graduación y es aquí donde cada uno toma caminos diferentes. Futaro se irá a la universidad de Tokio. Yotsuki por fin dejó de ser pendeja y pasó las pruebas de admisión. Cumplirá su sueño de ser maestra. Yotsuba debido a su gran desempeño en los deportes es becada en cierta universidad. Nino y Miku estudian repostería. Ichika se dedica a su carrera de actriz. Se separaron, pero algún día volverán a unirse. Pasan cinco años y por fin llegamos a la tan esperada boda. Ichika ya es famosa. Yotsuki ya es una maestra. Nino y Miku abrieron su propio restaurante. Yotsuba ya vive con Futaro. Es donde antes de la boda las hermanas se reúnen. Y le entregan los aretes de su madre a Yotsuba. La boda está a punto de comenzar. Y una vez más estas pendejas hacen el juego de las quintillizas. Todas se visten igual y complican la vida de Futaro. Pero él ha aumentado su nivel. Y puede reconocerlas a todas. Les dice a cada una de ellas sus fortalezas y debilidades. Futaro y Yotsuba agradecen a todos. A sus padres, a sus hermanas. Que sin ellos, nada de esto hubiera sido posible. Y se casan. Terminan la boda y discuten dónde será la luna de miel. Exactamente qué harán. Es donde Yotsuba se deshace de su listón. Porque encontró a una persona especial que pueda reconocerla. Estas pendejas irán a la luna de miel. Ya que no pueden separarse. Sí, Futaro pasará su luna de miel con las quintillizas. ¿No tienen el presentimiento de que algo suculentamente turbio va a pasar? Bueno, esta fue la aventura de las quintillizas. Uno de los mejores animes de romance que he visto. Que tengas un exompléndido día. Y hasta un próximo video.